En el marco de la inauguración, el diamante de Seúl se engalanó al recibir a los 22 equipos que van a participar en el torneo del Rey de los Deportes. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la Liga de Béisbol de Aficionados de Oaxaca, Felipe Baltazar, quien dio un mensaje a los peloteros que se dieron cita. En lo que ya es tradición, se eligió la madrina de este torneo y fue la señorita Daniela, la ganadora para colocarse en la mesa del presidium. Después de dicha elección, se premió a los ganadores del torneo pasado. En la tercera fuerza, el campeón fue Lincez, en la segunda fuerza, B, Atlanta y en la segunda fuerza, A, este guapo levantó la copa. Quede mencionar que la declaración inaugural corrió a cargo por Raúl López Peralta, quien a nombre del rector de la Guapo, Eduardo Martínez Elmes, del titular de la Dirección de Cultura Física y Deporte de la Máxima Casa de Estudios, Juan Velasco Calderón, deseó suerte a todos los equipos. Al término de la ceremonia, se dio paso al primer lanzamiento, donde en el centro del diamante estuvo el presidente de la liga, Albat Rubén Utrilla y como catcher, Oscar Morales. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.